¿Cómo funciona la innovación? Ok, ¿cómo funciona la innovación? Lo que descubrimos fue esto. En el contexto actual, prácticamente en el día a día de todos, así como hay cosas incendiarias y reactivas, como dijo Carla en su ponencia anterior, estamos reaccionando a un grupo de personas que son una constante, situaciones constantes, problemas constantes, cosas que no nos dejan entender que siga adelante. Lo que va a pasar en el FBS es mucho este modelo. Van a empezar a ver cosas que hemos seleccionado, tendencias, señales, algunas débiles, algunas fuertes, y las vamos a poner en cada uno de los slides. La misión del FBS, el hecho de que ustedes estén aquí, es para que abran el radar. Ustedes son una máquina generadora de lo que vamos a vivir en los siguientes 10 y 20 años. Y cada una de estas tendencias que seleccionamos, Fernanda Rocha y yo, tiene que ver con esta curación de tendencias y señales que creemos importante para cada uno de los tracks. Evidentemente, este es un esfuerzo de síntesis muy importante en el sentido de la cantidad de contenidos que hay, pero la idea es que toda esta data y toda esta información que nosotros colectamos a lo largo de casi un año y que tuvimos que ir actualizando ya es muy complejo porque la vida va tan rápido. Encontrabas una señal hace ocho meses y de repente esa señal se convirtió en dos días. Entonces, este ejercicio de síntesis se convirtió en nuestro día a día durante casi un año y hoy tenemos esto, ya estamos pasando como al umbral del conocimiento, es decir, hicimos una síntesis de todo esto y lo adaptamos a un lenguaje en el que todos lo pudiéramos entender e incluso las personas que tienen menos contacto con la tecnología o que tienes menos contacto con ciertos temas, puedas digerirlas. ¿Qué es lo importante de estar en este evento? Provocar insights en cada uno de ustedes. Insights. Algunas verdades que ustedes logren encontrar de las cosas que ustedes están haciendo. Estamos aquí porque estamos buscando estas ideas que pueden cambiar algo de las vidas que ustedes representan o las compañías que ustedes dirigen o las compañías en las cuales están colaborando. Para esta razón, creamos el FBS. Y se va a ver mucho en este flujo. Vamos a estar en una fase muy importante de entendimiento y de descubrimiento de cosas. Pero su responsabilidad viene en la parte de abajo que es hacer. Es decir, como ya lo ha dicho John, la idea es que ustedes tengan estas visiones, estas perspectivas, estas señales, las colecten y después tengan tiempo y se den el tiempo de colisionarlas con lo que hoy están haciendo, con la realidad de su presente y entender que son de todas estas cosas, que son bastantes, una al menos que puedan ejecutar, que digan, me voy a ir por esta, la voy a tomar y esta es la que voy a implementar en mi día a día y voy a ejercitarme para preparar ese futuro posible. Por esa razón, les hemos dado estas tarjetas al inicio. Hay esta tarjeta de tendencia, es decir, algo que tú logres ver a lo largo de estas horas que vamos a estar aquí, que digas, esto es, a esto vine, para conocer esta cosa, la anotes en este lugar. Te va a hacer una serie de preguntas, síguelas, respóndelas, trabájalas. Captura el mayor número de tendencias útiles para ustedes. Y después, la tarjeta número dos, porque se te entregó otra, es, junta todas estas ideas y cuestionate cómo la puedes accionar de inmediato. Hay tres tipos de compañías. Las primeras, responsivas. A estas les decimos, gente que está totalmente metida en el tema de innovación, experimentación, se pregunta qué sigue todo el tiempo. Aquí vemos a todas las compañías de tecnología preguntándose. Y las curvas son igual de sexys para arriba que para abajo. Hay fallas, hay errores. Estás parado en una industria donde no hay nada de cierto. Todo está por comprobar, por explorar, por hablar. Luego vienen estas, las reactivas. Que es mucho la semejanza de lo que platicaba Cerrato Carla. Es decir, son esas compañías que tienen conflictos en el día a día, problemas que resolver, lo hacen, es decir, sí lo enfrentan, sin embargo, es cuando ya está aquí el problema en la cara. Y evidentemente aquí está el 90% de las compañías. Compañías que no invierten en innovación, sino se suben cuando las aguas te están calmadas y entonces llegas a un lugar donde ya hay fórmulas, ya hay metodologías y trabajas increíblemente bien. No estamos diciendo que esté bien o mal, sino es un estado de la compañía. Y luego vienen todas las demás. Que estas son las que me aburren y me encantaría desaparecerlas. Aunque existen por alguna razón y son las que son obsoletas. Es decir, ni siquiera se prepararon antes ni cuando les cayó el rayo reaccionaron y ahora lo que hacen es copiar, son los copycats y ni siquiera llegan a eso, ni siquiera copiar lo pueden lograr. Se dedican solamente a pelear por precios. Es como, ah, pues bueno, si tú lo vendes en cinco pesos, yo lo vendo en tres y siempre van discutiendo sobre el tema de los costos más bajos. Sí, ¿verdad, León? O sea, gente haciendo calzado que de repente llega a la industria china y ya les ganó y ya ni siquiera son competitivos en la obsolescencia de los modelos de innovación. Y ni modo, así es. Ahora, el problema de las compañías es que seis de cada diez empresas no invierten en esto. Ni siquiera los dejaron venir hoy. ¿Saben? Es como de seis de cada diez. Y es un problema cultural importante de este país que tenemos que romper. Por eso generamos este tipo de eventos en estos lugares. Para romperla. Para poder hablarlo. Y que de rato sean cinco de cada diez. Luego cuatro de cada diez. Y podamos cada vez aventar más compañías a la zona roja de innovación real. Porque el futuro está muy parado en esta zona. Y déjenme explicar un poco del por qué. Intel, que es una de estas compañías que ustedes ya conocen y que probablemente está en su teléfono móvil o computadora y no lo sabían, y ahí está. Este hombre se aventó una de las hipótesis más importantes sobre cómo la tecnología iba creciendo. De tal punto que hoy la curva es totalmente una explosión hacia arriba. Ojo, hay un tope, ¿eh? No vamos a platicar de los topes todavía de la tecnología. Pero esta capacidad explosiva de cómo la tecnología crece, enseguida vemos una curva inmediata. Aquí la hago más grande. De los primeros que la adoptan son los individuos, las personas, ustedes. Estamos muy cerca de cada cosa que sale tecnológicamente y el tiempo en el cual nosotros lo adoptamos. Generalmente son los innovadores y luego los early adopters los que empiezan a jugar antes que nada con estas cosas, crean conclusiones y masifican con algo que es increíble. Pero lo que me tiene preocupado, y a Fer también, es la siguiente curva. Que más bien es la brecha que hay entre la tecnología que ya sabemos que crece de manera exponencial contra, por ejemplo, los individuos que si se dan cuenta hay un espacio ahí de diferencia. Es decir, la tecnología va más rápido de lo que nosotros la podemos adoptar y entender y aplicar. Pero el mayor de los problemas realmente está en el gap que hay de la tecnología contra las políticas públicas. y hoy en la situación actual en la que estamos en el país sabemos que esa brecha seguramente se podría hacer más grande. Entonces, eso es lo que realmente nos preocupa. Este espacio y este camino tan amplio que hay de oportunidad entre la tecnología y las decisiones gubernamentales incluso que se toman porque no hay esta adopción y entendimiento y no hemos pasado de la conversación de ponle wifi a todos y eso ya es hablar de innovación, es hablar de democratización de la tecnología. Eso es realmente lo que nos importa. Y creemos que esta zona, este triángulo es realmente donde está el negocio de ustedes. Cómo conectan y cómo resuelven que todo mundo tenga crecimientos exponenciales en cada una de estas categorías. Como le explicamos a nuestro presidente que es muy importante hablar de cultura digital en momentos donde la cultura digital es requerida. Cada uno de ustedes tiene hoy en día algo que reflexionar sobre el futuro de esta plataforma que hemos construido y que ahora otros quieren apropiarse para darnos lo que ellos quieren a su placer. Yo creo que llegó la hora de discutir este tipo de cosas en la mesa así como hay otras cosas humanamente prioritarias. También tiene que ver esta gran plataforma que hoy utilizamos para compartir estas ideas. El punto, y no se trata de quién está bien o quién está mal, sino este punto. ¿En qué momento nosotros podemos ayudar a provocar que la curva empiece a tomar ritmos exponenciales? Hay gente en el pasado que ha trabajado y hay una multiplicidad de ellos, muchos de ellos los van a conocer a lo largo del día, que han generado metodologías que nos ayuden a lograrlo. Este es uno. Oster, que algunos de ustedes lo han utilizado en el business. En el business. Así es. Pero, donde está centrada nuestro pensamiento actual es este. Le llamamos el meridiano de la innovación. Y esto, de hecho, es una conclusión de alguien que ustedes van a ver mañana, de Gabriel Charles. Él dirigía esta compañía Guaira, que es la compañía de innovación de Telefónica Movistar. Y estando en Telefónica Movistar nos dimos cuenta nosotros que existía esto. Si en el meridiano de la innovación ponemos a la compañía más importante del planeta en términos de comercio electrónico, ¿qué se les viene en mente? ¿Amazon? ¿Alibaba? Ok, juguemos con Amazon. Amazon marca el ritmo de la industria de innovación en comercio electrónico. Todo el mundo volteamos a ver a ellos y todo el mundo tenemos claro que lo que ellos están haciendo nosotros tendríamos que aspirar a llegar a ese nivel de operación. ¿Cierto? Está el mundo de la superinnovación y el mundo de la preinnovación. En la preinnovación voy a decir una marca. Goose. Que Goose nos sorprendió. Goose es la historia de unos chicos españoles que tenían esta idea de decir oye, la gente en México no confía en dejar su tarjeta de crédito para realizar alguna operación y comprar por internet pero nosotros tenemos una genial idea y la genial idea es que a través de un chat que iba a funcionar por medio de WhatsApp ellos podían atenderte entonces había muchos Goose y te atendían por WhatsApp y tú le decías hola Goose necesito flores para mi mamá o necesito lo que sea mientras fuera legal ellos podían conseguírtelo y mandarlo enviarlo y hacerte como todos los favores un poco lo que hoy Rappi hace también. Ojo si lo analizan contra Amazon es una idea arcaica es como de yo Amazon jamás haría comercio electrónico en WhatsApp ni se atreverían ¿saben? en ese momento de la historia y del otro lado en la super innovación estaban pasando compañías como BitPay que decían oye ya no vamos a pagar con dinero físico tradicional ahora van a ser criptomonedas y el Bitcoin en particular ¿verdad? Cuando vimos esta foto hace 6 años 7 más 7 años yo creo que rápido pasa el tiempo lo que hacía Waira era invertir en compañías de super innovación entonces ya sabían dónde metían la lana para acelerar estas compañías lo que no consideraban es algo que dijo Carla al inicio hay una curva de adopción y hoy es una evidencia pero antes era ni siquiera la veíamos la curva como dice Fer el explicando el caso de lo que sucedió con Goose es que en el pasado hace 10 años todos nosotros mandábamos SMS ¿verdad? y nos cobraban centavos por cada mensaje que mandábamos alguien o ustedes mismos creo que fueron ustedes mismos descubrieron el WhatsApp la gran mayoría de afuera descubrió por un amigo que es amigo de ustedes o ustedes le dijeron oye Diego ¿ya conoces WhatsApp? es gratis y todo el mundo comenzó a bajarlo ¿verdad? la tesis era oye es lo mismo que el SMS pero no pagas buena idea el tema es que comenzamos a utilizar WhatsApp como usábamos el SMS y entonces estábamos desutilizándolo de cierta forma me voy a explicar tú usabas el WhatsApp de manera como el SMS entonces solo mandabas mensajes y ahí había una parte de funcionalidades que estabas desaprovechando entonces entraste como por eso la curva va hacia abajo es como solo la uso para mandar mensajes de pronto alguien te dice o tú mismo descubres que WhatsApp también funciona para mandar audio para mandar fotos para mandar links y empiezas a descubrir todas las funcionalidades entonces ahí tu curva otra vez empieza a despegar sigues incrementando tu experiencia y de repente todo mundo se convierte en un experto en WhatsApp y es cuando Gus se dio cuenta de eso es de oye la gente no le gusta comercio electrónico tradicional y tiene miedo de poner su tarjeta pero usa muy bien el WhatsApp y confía en la gente que está del otro lado del WhatsApp pues cobremosle por WhatsApp y lo hicieron y pegó y de hecho hoy estamos en nivel Jedi de WhatsApp ya mandamos violines ya mandamos estamos en un nivel de uso de plataforma impresionante cada una de estas curvas se adapta a todo desde que ustedes descubrieron internet hasta que la gente va a aprender a convivir con coches que se manejan solos esta curva está representada en cada cosa la gran pregunta ahora poniendo las dos líneas el meridiano de la innovación y la cultura de adopción en que momento está la sociedad para poder implementar algo de alta tecnología o de super innovación nosotros creemos que por el simple hecho de que viviera la gente lo iba a adoptar y no perdimos millones haciendo esa esa hipótesis fallamos y Amazon cuando llegó a México Fer se topó con una realidad Amazon tenía planes presupuestales de cuánto debía vender en México de acuerdo a estudios que hizo evidentemente y al comportamiento del usuario etcétera entonces ellos tenían previsiones de cuánto se supone que podían vender en su primer año cuando lanzaron Amazon México y esas previsiones fallaron es decir no llegaron a las metas que ellos tenían planteados eso no significa que Amazon no vendió si vendió pero no lo que ellos esperaban y se dieron cuenta justamente de este punto que Gus ya había descubierto antes que es que la sociedad en México la mayoría tiene miedo a poner su tarjeta etcétera etcétera entonces para solucionar ese pequeño problema decidieron hacer alianzas con tiendas de conveniencia comenzando con Oxxo para convertirlos no sólo en un punto de cobro y un punto de transacción más sino también un punto de recolección Gus salió del modelo de negocio tronó y se fue y ese fue el inicio de Amazon Cash el proyecto inspirado en mucho de lo que estábamos haciendo culturalmente en un país que no estaba haciendo comercio electrónico pero sí estaba listo pero no de la forma tradicional como Amazon conocía el comercio electrónico entonces ¿cuántos Oxxos hay cerca de tu casa? cuando hablamos este modelo y abrimos este mapa te das cuenta que aquí antes vivíamos cerca de este lugar cada puntito verde era un lugar donde yo podía pagar cosas en Oxxo para comprar cosas en Amazon y algunos hasta recogerlos ahí y te das cuenta que ningún banco podría tener este poder de distribución y presencia en un lugar es brutal los bancos perdieron en menos de dos años su capacidad y atractivo de difusión o de cobertura de una zona particular de la humanidad contra esto no puedes competir y evidentemente el experimento fue tan importante que esto se hizo un proyecto oficial y lo están haciendo en cada uno de los países donde la cultura es similar a lo que nosotros tenemos de cultura digital hoy está farmacias del ahorro 7eleven Oxxos Waldos y todas las que se vayan a anexar a este modelo prácticamente convirtieron a cada una de estas tiendas en un banco para Amazon y eso la gente si sabía cómo funcionaba ya sabía recargar su teléfono ya sabía depositar ahí la lana ya sabía inclusive jalar dinero de ahí era muy fácil es decir no la innovación tiene la respuesta correcta a veces tienes que entender qué está sucediendo en la curva para saber si estás en un escenario de pre innovación o super innovación y México está muy en escenarios de pre innovación lo cual no cometan el error de gastar millones de dólares en proyectos como Goose que luego fallaron pero ahora Goose entendió muy bien esto y se convirtió evolucionaron a un Goose Chat que no nada más funciona como mensaje sino ahora ellos ofrecen el servicio de chatbots a compañías como Cinepolis Aeroméxico y todas estas empresas que tienen como este servicio al cliente y hoy lo tienen a través de Messenger o Whatsapp entonces ellos le venden toda la tecnología para que estas conversaciones puedan ocurrir lo que nosotros hacemos para el entendimiento de las compañías es jugar con esto esta línea que está aquí es el presente este es el presente todas las compañías funcionan con metas y casi siempre las metas son de al siguiente año todas casi como cuánto quiero vender el año que viene ok mi proyecto de 2021 es llegar con tal si y nada más le suman 1 o 2% al presupuesto ¿no? totalmente ya hicimos los planes ya hicimos la planación ahora ojo no está mal estas personas que tienen esta habilidad de administrar el presente se les conoce como los CEOs y todo el equipo que tenemos hoy en las compañías y la arquitectura que creamos para ellas están administrando el presente con mucha data si del pasado si de la experiencia pero están dejando de ver lo que hay allá adelante déjenme explico mejor cuando tienes una meta muy puntual lo que se te obliga de forma inmediata es a generar tácticas para llegar a ese objetivo ¿right? que vas siguiendo a lo largo del año tácticas es un camino las piedritas las migajas que vas tomando en las decisiones para después decir a esta cosa que es una planeación estratégica y no es cierto no lo es solo es como una planeación de tácticas pero algunos si se atreven a ir un poco más lejos pero también es medio chistoso porque le ponen sus escenarios de visión misión valores que ya nadie en verdad abraza ni entiende porque son iguales todas las compañías tienen exactamente lo mismo pero de alguna manera tiraron la piedra un poco más para adelante lo que pensamos y el motivo de este evento es justamente que podamos mirar más allá más allá de los 3 años de los 5 años y que al menos comencemos a pensar a 10 años cuando Carla hacía la pregunta eran muy pocos los que hacen eso y sí y es normal porque hay 3 puntos por los que yo desde mi perspectiva veo que ocurre esto en las compañías si tú no puedes pensar hacer planes a 10 años porque dices ah yo en 10 años yo ya no voy a estar trabajando ahí pues que me importa yo ya ni voy a estar pero la idea es desprendernos un poco de eso porque el futuro es un bien común y no te puedes apropiar de eso lo voy a trabajar para mí y ya debemos intentar desapegarnos de eso y pensar no importa que yo no vea los resultados de lo que estoy haciendo hoy porque quizás no voy a estar 10 años en este o en este lugar pero voy a dejar sembradas estas semillas y estos planes para que pueda avanzar y llegar a ese punto de los 10 años porque entonces si no es muy fácil quejarse del gobierno que solo hace planes por cada sexenio y que viene otro presidente y lo vuelve a empezar todo otra vez pues es que las empresas promovemos ese pensamiento ok aquí nos vamos a ir súper rápido luego lo vamos a ver mucho más a fondo pero como llegamos a ese escenario y es la razón por la cual hacemos este tipo de proyectos el siguiente salto es tendencias ya escucharon que es una tendencia les queda muy claro con Carla la definición están en multitudes allá afuera son señales algunas muy débiles algunas muy fuertes algunos grupos de señales que se convierten en tendencia que están allá pero los CEOs están tan administrando el presente que todo esto les parece innovador y cool y inalcanzable y cosas que no pueden voltear a ver porque tienen que tomar los recursos que tienen para llegar al objetivo que les pusieron y esto lo ignoran esta línea de tendencias y no solamente eso hay personas chicos que no tienen ni siquiera conocimiento de modelos de negocio pero a los 17 18 años ya están cuestionando cómo solucionar cosas y es gente que hace invenciones o crea compañías o le hemos puesto el nombre de startups y esos niños están dispuestos a entregar 10, 15 años de su vida para esta cosa que detectaron este punto de problema que no está en el presente pero se dieron cuenta que ellos lo pueden resolver ellos ya no están viendo ni siquiera en el ahora ni en 5 años están viendo mucho más allá ¿logran verlo? de tal manera que nosotros cuando ponemos la curva de cultura digital cuando hacemos estos enlaces de lo que estamos uniendo en esta primera hora nos damos cuenta que hay un camino interesante y se puede desarrollar una metodología para poder llevar este conocimiento a las compañías y que las compañías ya no se pierdan este ecosistema porque lo han ignorado y por esa razón porque lo han ignorado ya no están aquí déjenme les ponemos un ejemplo y esto les va a doler un poquito porque todos hemos pasado en esto cuando vamos al doctor y te sacan sangre así se siente ya vi tu cara es como de no mames yo no quiero ver esta imagen es horrible ¿cómo es posible? tienes desde los 70's es la misma metodología y es horroroso hueles el alcohol sientes la textura te inyectan te sacan sangre es horrible si hoy tenemos objetivos de vivir en Marte ¿por qué esto no ha cambiado? es como ¿por qué nadie se pone a trabajar en esta experiencia? ya ya la voy a quitar es horrible Elizabeth Holmes que es todo un caso muy falta de ética pero no nos vamos a concentrar en su falta de ética nos vamos a concentrar en la hipótesis que tenía y esta chica tenía una hipótesis de que con una gota de sangre que iban a meter en ese tubito de ensayo y poder tener información de cómo está cómo estás físicamente cómo estás a nivel salud todos los diagnósticos más de 200 diagnósticos o sea era una mega promesa si quieren saber realmente lo que pasó vean la serie el documental en donde ella con tal de sostener que podía lograrlo le mintió a todos le mintió al consejo le mintió al mundo puso en riesgo la salud de miles de personas porque no estaba listo el proyecto cuando lo lanzaron al mercado entonces hicieron una cosa horrible con la sangre y ya todo el mundo se estaba infectando de mil cosas y eso fue lo que falló porque otro punto de lo que queremos intervenir que ya mencionaba Kerstin es que cada cosa que hacemos tiene un impacto social y no debemos arriesgar o comprometer la integridad de las personas con tal de llegar a nuestros objetivos en realidad lo que tenemos que hacer es pensar en las personas para resolverles sus problemas y entonces eso quizás nos ayuda a lograr nuestros objetivos pero no pasar encima de ellos el tema aquí con la innovación es que ella tenía una gran hipótesis es como ok no quiero que la gente sufra porque le sacan sangre con una pequeña muestra que además era un mini laboratorio que puedes llevar hasta la zona más recóndita en África o en la sierra en algún lugar de México sonaba muy bien pero el tema es que mintió y ahí es donde todo se vino abajo no lo logró y ojo cuidado Teranos que es la compañía de ella puedes ponerla en este lado el presente está la industria médica farma y la experiencia de ir a sacarte sangre en estos lugares ella tenía una idea brutal es como de oye si con una gota de sangre o una cantidad mucho menor que puedo extraer del dedo quitando toda esa mala experiencia esto puede cambiar la idea es buena lo que ella logró ver era tremendamente retadora era tremendamente buena para la industria de hecho por eso bajó tanto dinero el tema es que nunca lo logró y ojo aquí es un gran aviso para la gente que está pensando en innovación innovación no se trata de procesos que llegan sí o sí a un determinado objetivo deseado puede fallar y falla la gran mayoría de las veces por eso le tiene pavor los CEOs porque es como ¿cómo? ¿voy a fallar? entonces no puedo llegar a mi meta entonces no invierto en innovación es una trampa para ellos porque es no, ¿por qué? me van a correr si fallo me corren innovación se trata de fallar y entender en qué estuvo mal lo que falló esa niña que es una gran genio no dejo de serla no dejo de serla es que nunca le dijo la verdad a la gente que había depositado su dinero en grandes cantidades impresionantes a lo que ella realmente estaba logrando con eso creó una máquina que no funcionaba y no lograba ni correr 18 de los 200 diagnósticos haciendo además adentro un verdadero desastre con los fluidos son demasiados químicos y no puedes reportar datos falsos a alguien que se hace un diagnóstico el tema es que ya sí salió en el mercado sí salió a vender esto e hizo análisis clínicos lo vemos muy claro cuando analizamos Netflix esto es 2004 cuando existía Blockbuster y Netflix ¿se acuerdan de aquel momento? la idea de Netflix de salir a rentar sus DVDs con catálogo y no funcionó y les dio la gran idea con data sobre oye la gente ya no quiere esto físicamente vamos a abrir una plataforma internet tenía cuatro años de haber tronado nadie creía en internet por eso también Blockbuster dijo no, no arriesgo mi presente por algo que ya falló pero ellos dijeron no, internet sigue creciendo no ha parado si vemos que en el futuro probablemente la gente va a terminar adoptando una distribución de contenidos en línea lo que estamos intentando es que haya menos Blockbusters en este planeta obvio de los que se tienen que quedar obvio de los que mejoran las experiencias y cuando analizas la historia de lo que Carla hace en su salón y analizas estos momentos estos estudios como la escuela de ¿quién fue? la escuela el MIT junto con el club de Roma así es nos advirtieron que con lo que estábamos haciendo con el modelo capital íbamos a llegar a un problema importante de sustentabilidad en el planeta lo dijeron desde los 70 1972 1972 y nadie les hizo caso claramente ellos tenían una visión clarísima de datos de tendencia de comportamiento para llegar a esta conclusión en ese 1972 sobre algo que ya estamos viviendo nosotros se dan cuenta de la potencia se dan cuenta de lo que significa pensar en términos de futuro lo que hacemos nosotros en la compañía BlackBot es comernos todas esas cosas estar cerca de los perdedores estar cerca de quien si está acertando en el mundo de innovación o emprendimiento o startups entenderlos analizarlos ver sus datos y entonces decirle a las compañías del presente oye no te habías dado cuenta que alguien de acá tiene una hipótesis que ya mejoró el problema que tú estás viendo aquí y que inevitablemente vas derechito a topártela ¿cuánto significa eso? ¿cuánto significaría para Blockbuster enseñarle esa data antes de que ocurra un Netflix? ellos podrían ser Netflix ¿verdad? esta información que está ocurriendo en este lado y que está fluctuando y que hoy tenemos tanto de esto en el mundo de internet también pero mucho ocurriendo en el mundo offline es precisamente lo que nosotros nos pusimos obsesivamente a crear creamos una compañía que se llama Black Creative Intelligence para hacer este evento es decir vamos a tragarnos todo lo que podamos en distintos tracks y lanzamos un podcast muchos de ustedes ya los escuchan Creative Talks lanzamos a inicios de año un reporte de tendencia que Fer se obsesionó haciéndolo tenemos un YouTube semanal que hace este ejercicio de colección y hemos hecho con Centro este FBS para traerles esto para que se den cuenta lo importante que significa tragarse toda esta data y no es una data que sea sexy per se es una data ruda hay cosas ocurrieron en términos sociales otras económicos otros de comportamiento en donde muchas disciplinas están mezcladas psicología antropología economía y cada una de ellas te está dando un insight sobre qué podría pasar y a dónde podrías apostar o a dónde podrías empujar porque es muy claro cuando ves los puntos hacia el pasado seguramente ustedes han visto este video cuando teníamos este escritorio y lentamente se ha convertido en el ecosistema digital que hoy tenemos cada una de las cosas que se digitalizaron que ya no están ahí o están ahí de otra manera es un camino que ojo responde a un tema de experimentación ideas tendencias ingeniería hipótesis cagadas ni siquiera son fallas son desastrosas a veces cuando fallas con una gran hipótesis mucho diseño y mucha transformación y cuando creamos FBS creemos en esto porque al final del día como bien lo dice el slide anterior la innovación no es que ocurra de la noche a la mañana lo sentimos así cuando nos pasa pero en realidad es un proceso que va ocurriendo todo el tiempo y esto empuja o da inicio a la transformación key learnings de este primer track hay tres ideas importantes el diseño de futuros es una herramienta fascinante para provocar innovación y sí liderar el futuro entenderlo con seriedad es un tema que la verdad las compañías deberían tomar hoy y acercarse cada vez a estas rising stars color amarillo fosforescente que están en el mundo que son muy pocas que han llevado años de su vida en el análisis en la ciencia detrás de llegar a una conclusión para ayudar a las compañías en este tema la importancia de detectar las tendencias que ya platicamos y la importancia de detectar estas curvas de cultura digital esto les va a servir para ir pensando en lo que sigue y